Torre Caprese Vamos a necesitar dos jitomates bola y queso mozzarella fresco, ambos cortados en rodajas. Los sazonamos con albahaca seca y adornamos con una agujita de albahaca fresca. Un poco de aceite de oliva. Para emplatar, adornamos el plato con reducción de balsámico, ponemos una rebanada de jitomate seguida de una rebanada de queso y repetimos así hasta formar una torre. Podemos adornar con una rebanada de pan y una cereza. Amigos estilócratas, amigos visitantes del canal Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y les quiero invitar a que se unan a la cultura del vino, del vino de mesa desde luego. Escríbanos por favor a infoestilócrata arroba gmail punto com y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción. Espero que me hagan favor de suscribirse y ahí los veo porque en verdad les vamos a dar un panorama completo, muy amplio de qué es el vino, de en dónde se originó, cómo se formó, por qué es diferente un Pinot Noir de un tempranillo. Todo eso lo vamos a ver en nuestro curso de iniciación al mundo del vino. Espero sus suscripciones. Muchas gracias.